amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más y el día de hoy vamos a entrar a una parte del crisol vamos a probar el reloj de prayedit es el fusil de pulsos de la raid de la cámara de cristal hasta el día de hoy me lo dieron y de hecho es un arma que nunca llegué a tener en un año 1 en lo que es en año 1 de las armas de la raid las que no llegué a tener en la cámara de cristal fue está alrededor el reloj de prayedit y el fusil de fusión hoja pretoriana creo que se llama esos dos nunca los llegué a tener todas las demás armas las tuve la escopeta el veredicto dado el predestinador el visión de confluencia esas armas las tuve el francotirador también en las armas pesadas creo que no tuve la no sé si hay bazooka no me acuerdo la venganza creo que no la tuve tampoco y como pueden ver estos son sus perks de este del reloj de prayedit la voy a llevar con lente de enfoque para larga distancia come cocos voy a llegar con cargadora bocinado y proyectil secreto entonces vamos a ver cómo funciona el cristal dicen que es muy buena y un general en crisol no soy muy bueno pero pues vamos a ver cómo nos va ya saben que si les gusta el vídeo de manita arriba con los favoritos y suscríbanse dejen su comentario también su like eso ayudará mucho así que a ver cómo nos va llegamos al observatorio creo que es también no es un buen mapa para estar haciendo esto es un mapa largo luego del lado derecho se ponen a snipear mucho o con fusiles el equipo de explorador en frente a ver cómo nos va el equipo alfa pero que no nos vaya tan mal nada pero creo que el vídeo ahora me he cambiado a otra subclas vamos a ver cómo va se han establecido los límites de la batalla ventaja ganada y casi lo mató me mataron con el abismo necrótico me pega bastante rápido no sé si lo notaron si pega bastante rápido este arma a ver cómo nos va es que están teniendo armas y como que te como que te te aturden ventaja perdida estamos en enfrentamiento una parte de la infancia ventaja ganada como pueden ver la ventaja está cambiando y y y y y 2 maices ya no tenia el impulso no se como se movia aqui habia dos conmigo vas al carajo estamos perdiendo la ventaja Ya nos estamos alejando demasiado Ya van a empezar viejosos Me cambiare de arma pero... Vamos por hacia abajo Tienen que bajar por aquí Madre perdición ciega Esas armas de Osiris Son de las que más hacen vida Ahí está Baje uno con granado Ya se me juntó mi susto Ya se me juntó mi susto A ver ahorita donde el ojo Tengo menos la canse de matar Pero a mi fue la bomba no? No vale Su madre granada Llega munición pesada Vamos a esperar la pesada Munición pesada disponible Munición pesada disponible No vale Me cae cuando hacen eso No me molesta que usen los objetos del juego Pero es que un arma de pesada Es demasiado injusta Para un solo jugador Para un solo jugador Si lo bajé Si lo bajé Mira pues estoy en segundo lugar de mi equipo Pero... No mi equipo 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 Solo quedan 5 minutos No puede ser Y creo que mi equipo Al final de cuentas Ya está Es día 2 Vaya Aquí hay uno bajo Ahí está ya lo maté No pero mi equipo ya se desfondo Pero de todos modos Pero de todos modos El arma Pega bastante bien Ahorita también Lo que yo siento Que estoy fallando mucho La derrota es inminente Mi control ya está bastante gastado Hay un... Tengo todavía el de... El del año... Que lo compré en play Y aquí en 3 No mire... No mire... Solo los fuertes sobreviven... Que malo soy para el... Ahí está... Ahí está... Ahí vieron... Ahí vieron... Y creo hasta que voy a dejar Este... Suscríbanse... Dejen sus comentarios... Dudas... Y todo lo que quieran saber... Y pues nos vemos... En el siguiente video amigos... Hasta luego... Tarde el vídeo... No la scrutiny... Tepis... Tepis... Todo lo que quieran sujetar Tepis últimas 공 weighted... Tepis... Textadas por수를... Put closes en pastos... Has